Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El gobernador Carlos Mendoza Davis y su entrega de ciudadanía su californiana del Molinito de La Paz, un lugar público recuperado que ahora luce totalmente renovado, el cual cuenta con mejoras de accesos para personas con discapacidad y un área para realización de actividades culturales previo a este evento, luego andará su inicio a los trabajos de la tercera etapa de remodelación del malecón costero de La Paz, que comprende desde el Parque para Ciclismo BMX hasta la playa El Caimancito. Acompañado de su esposa, Gabriela Velázquez de Mendoza, Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, el mandatario estatal enfatizó que en atención a la vocación turística de la entidad se continúa trabajando en la infraestructura local, misma que contribuye a potenciar la imagen de la ciudad, que al mismo tiempo promueve la recuperación y habilitación en áreas para el sano esparcimiento de las familias subcarlifornianas. Y lo que queremos es ser verdaderamente muy certeros en que cada una de las acciones de vivienda que se entreguen en este programa lleguen específicamente a alguien a quien le vas a cambiar la vida. Lamentablemente no podemos hacer todos los cuartos como estos que quisiéramos, tenemos una demanda insatisfecha, hay gente que hubiese querido tener un cuarto como estos y que no se los hemos podido dar, vamos a seguir buscando recursos, pero el que no haya cuartos suficientes nos obliga mucho más a que aquellos que entregamos se entreguen bien, se entreguen a gente de verdad que les vas, como les digo yo, a cambiar la vida y que les vas a dar una oportunidad de resolver y de salir adelante pues mucho mayor que la que tienen hoy. ¡Gracias!